Hola a mis queridas generales y generales de la vida, Clara Elena por aquí deseándoles un buen día a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde me vea, en qué momento, aquí aprovechando un día precioso, soleado, para conectar un poquito con la naturaleza, agradecida como siempre con ustedes por el respaldo al canal, a pesar de que no hay contenido tan frecuente como antes, pero estoy intentando retomar, señores. Recuerden que pues la vida a veces nos pone algunas situaciones por delante y tenemos que decidir a qué cosa le damos prioridad y pues la prioridad ha sido todo este tiempo, la salud, por tanto, ha habido un contenido limitado, no quiere decir que el canal no esté activo, quiere decir que estamos en un proceso donde las 24 horas del día se convirtieron como en 10 y hay que trabajar con eso. Las circunstancias de la vida que hay que enfrentar y que hay que aprender a manejar el tiempo y que nos dé para todo lo que tenemos que hacer. Lo importante es hacer lo que es importante en el momento para poder obtener los resultados y en eso estamos. Así que vamos a seguir por aquí el día de hoy tomando un poco de sol, muy importante el sol. Quiero sentarme un ratito con ustedes a tener una charlita sobre tantas cosas que están ocurriendo y sobre mi línea de pensamiento con relación a lo que es la preparación ante emergencias y las limitaciones y las limitaciones que nos está presentando la vida hoy día y estoy hablando de todo el planeta, de cada uno de los rincones del planeta. Estamos aquí en la playa Seven Seas, Siete Mares, que es una de las playas más bonitas que tiene la isla de Puerto Rico, en el pueblo de Fajardo y les comparto. Espero que tengan un día maravilloso y que esto que ven aquí pues sea incentivo para saber que hay que seguir adelante y que la naturaleza es maravillosa y la creación es bueno, lo máximo. Seguimos. Bueno, hace un tiempito estuvimos por aquí, no, no les grabé la verdad porque estuvimos por aquí en un asunto familiar, era un compromiso emocional y espiritual con mi cuñada que dejó la carne hace ya un tiempo, pero nos había encargado tanto a José como a mí que quería que esparciéramos sus cenizas en un lugar que fuese especial para ella, que fuera a la isla de Puerto Rico porque pues ella vivió mucho tiempo fuera del país y pues lo que hicimos fue que vinimos aquí, estuvimos aquí, hicimos una ceremonia familiar sencilla y devolviéndole a la tierra el cuerpo de nuestra, bueno, las cenizas de nuestra cuñada y que fue algo muy bonito porque ella de niña estaba en todos estos alrededores y pues creo que fue lo ideal porque vuelvo, dice, dice, bien, bien se dice, disculpen, que polvo somos y regresaremos ahí mismo a lo que corresponde, que es parte de lo que pues la tierra nos da, ahí regresamos nosotros las cenizas de mi cuñada y hoy regresamos aquí, una forma de pasar un buen rato y siempre recordarla con todo el cariño del mundo, así que seguimos caminando por la zona y aunque ustedes no lo crean, los que están fuera de la zona del Caribe, nosotros estamos pasando por una de las temperaturas más altas hoy es octubre 11, ¿cierto? octubre 11, señores, y amaneció un calor tan fuerte que yo fui a abrir la pluma del agua hoy y tuve que esperar a que corriera el agua porque estaba tan caliente el agua que podía lastimar la piel, entonces, así estamos, antes para esta fecha pues ya había, no frío porque en el Caribe no tenemos frío, pero sí teníamos una brisita agradable que lamentablemente esta vez pues estamos súper limitados usted sale de la casa y cuando regresa en la noche, la casa está que hierve de caliente los cambios que estamos enfrentando, cambios cíclicos desde mi punto de vista, pues ahí están y hay que lidiar con eso si notan algunos cambios desde la última vez que estuvimos aquí, desde la vez anterior debo decir es porque ahora esto es semi privado y hay algunos cambios, claro, está todo más limpio, hay gente cuidando la zona y eso pues tiene sus ventajas en un aspecto, el otro aspecto es que ya usted no puede entrar si no tiene que pagar para entrar y eso pues como que choca un poquito, porque todo esto nos lo regaló Dios, pero bueno, tenemos que entender que el mantenimiento del área para mantener todo esto limpio y bonito pues vale el pago de los cinco dólares por entrar está preciosa la playa, esta playa siempre ha sido hermosa en su estado natural realmente, ustedes la vieron ya anteriormente, hemos venido por aquí pero eso es lo que hay, la mayoría de las áreas en la isla que son así, que son para turismo y diversión y eso están el gobierno ha decidido en mayoría de casos ponerlas así, verdad, que son semi privadas ahorita estuvimos, la intención era subir al faro, el faro precioso de aquí de, se llama el faro de las cabezas de San Juan pero está aquí en Fajardo y pues está cerrado, yo me imagino que será porque en el futuro de hecho preguntamos desde María y nos dieron que desde María está cerrado y que cuando los reabran pues habrá que hacer citas para un guía turístico esas cosas que a las personas que somos locales pues nos choca un poquito pero pues en este mundo vivimos y ahí no nos queda otro que acatar órdenes pero así es la cosa y yo como siempre les sugiero a todo el que viene a la playa, busque áreas donde haya sombra no se exponga al sol demasiado tiempo porque el sol está súper agresivo y es bien dañino para nuestra piel así que nos vamos a quedar aquí un ratito porque necesitamos contacto con la naturaleza urgente así que es la idea, les comparto un poquito más de todo lo que hay por acá miren, aquello que está allá les voy a mostrar el faro del que les estaba hablando es ese faro que se ve allá que es el faro de las cabezas de San Juan que está al momento cerrado, quisimos estar un ratito por allí pero pues no se pudo así que vinimos un ratito por aquí a tomar un bañito de sol y también tener contacto con con el agua de mar que es muy saludable más adelante en la semana tengo algunas cositas tengo un vídeo que me parece que es interesante compartir con ustedes lo iba a comenzar a hacer hoy pero entonces tenía este plan y no me gusta romper planes que ya desde hace días le había dicho a José que necesitábamos contacto así directo con la naturaleza así que les sigo compartiendo y por allá abajo se me imagino que se va a sentar en aquella butaquita porque se agota un poco me imagino que se va a sentar ahí porque pues se agota un poquito caminando y la idea es relajarnos, no hacernos daño, abusar del cuerpo Dios ha sido bueno porque pues seguimos aquí yo no he hablado mucho de este tema pero la verdad que ustedes la mayoría saben que pues este año ha sido un año fuerte con la situación de salud de José y la mía de paso que ustedes saben que tengo algunas situaciones pero también ustedes saben que yo soy una inclinada mucho a la medicina natural y lo he estado tratando con mucha medicina natural también yo para poderme mantener de pie y pues los resultados han sido buenos los resultados han sido buenos porque pues ahí tenemos a José caminando José come muy bien claro, ha perdido muchísimo peso la dieta es una dieta un tanto estricta las dietas cuando usted deja el azúcar cuando usted deja las harinas deja los lácteos va a rebajar y va a rebajar mucho entonces lo que estamos tratando ahora por ejemplo es conseguir masa muscular más que todo pero él está fuerte gracias al señor y seguimos luchando es una lucha diaria constante pero que se hace con amor y les cuento les estoy mostrando para que vean cuánto he adelgazado estamos hablando que yo he perdido alrededor de 35 libras lo van a notar en mis brazos ven, estoy súper delgada y bueno, pues parte del proceso cuando hay cambio todo porque cambió el estilo de alimentarnos porque pues aproveché y como alimento José así me estoy alimentando yo he dejado el azúcar que nunca he consumido azúcar en extremo pero bueno yo nunca he comido carnes o mejor dicho muy poco tiempo de mi vida comí carnes porque prefiero los vegetales y todo eso pues provoca que uno adelgace muchísimo muchísimo la verdad y además claro que sí el trajín de las visitas médicas y todo eso que pues es algo que ocupa mucho tiempo y energía me traigo este tipo de libritos estos libritos que son se llama más salud y yo tengo una colección de ellos increíbles aquí está hablando sobre el anamú y el jantén que son maravillosos de hecho los estoy consumiendo ahora los estamos consumiendo el jantén es diurético antiinflamatorio el jantén ayuda con un montón de problemas analgésicos sirve para problemas de dolores de la coyuntura pero además también mantiene los órganos vitales limpios limpia la sangre se utilizan las raíces y las hojas pero las raíces son mucho más potentes entonces estamos utilizando un montón de cosas que poco a poco yo les puedo ir mostrando de hecho tengo lo que yo llamo mi farmacia natural ustedes han visto parte de la farmacia natural en hojas pero no han visto en los suplementos yo he hecho varios videos sobre suplementos pero vamos a hacer un video más amplio para que usted vea cuán importante es tener estas cosas porque es una forma de estar preparados y ahí abajo se ha disfrutar de los beneficios del agua de mar él ama el mar es una de las cosas que más le gusta por eso vivimos en la costa porque cuando él y yo nos conocimos todo tuvo que ver mucho con el mar de hecho nos pasaron cosas maravillosas con el mar entonces ya cuando él me conoce yo viví en Sentomas que también es una isla ¿verdad? es una isla una zona costera que es maravillosa Sentomas es preciosa las playas son hermosísimas y pues él me había hablado de cuánto amaba el mar finalmente buscamos casa por muchísimos lugares pero terminamos en un pueblo costero y aquí estamos esta es una de las sensaciones que a mí siempre me ha gustado más y es estar acostada en la playa y sentirme que estoy al mismo nivel del agua que mi cuerpo está exactamente nivelado con el agua del mar y poder tener esta vista, ¿ven? es una sensación hermosa y bueno, después de un día tranquilo aquí en la zona de la playa de Seven Seas ya son eso de las 4 de la tarde retornamos al hogar agradecida como siempre de su compañía seguimos por aquí recuerde llenarse de mucha pisaldad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!